Amigos, bienvenidos a UTSA en español. Muy buenas noticias. El día de hoy aprueban un nuevo estímulo económico por 750 dólares que estará recibiendo el pueblo americano próximamente. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington. Quiénes serán las personas afortunadas que estarán recibiendo este nuevo cheque y lo más importante, cuánto estará llegando a sus cuentas bancarias. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento finalmente buenas noticias en medio de este desastre económico que continúa viviendo el pueblo americano. El problema de la inflación continúa galopando en todos los Estados Unidos. El alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que continúa atacando el bolsillo del pueblo trabajador. Las personas en este país ya no contamos con el dinero suficiente para poder cumplir con las necesidades básicas. Ir al supermercado, pagar la renta. En definitiva, ya no contamos con el dinero para poder tener una vida digna en los Estados Unidos. Pues el día de hoy, amigos, algunos estados dentro de los Estados Unidos se han puesto la mano en el corazón y han dicho es momento de aprobar un nuevo estímulo económico para ayudar al pueblo americano a poder continuar luchando en contra del grave problema inflacionario que todavía continúa aquejando a toda la clase trabajadora. Y siempre me gusta recordar también muy especialmente a los beneficiarios del seguro social. Pues cientos de miles de personas residentes en los Estados Unidos van a recibir un dinero extra en las próximas semanas gracias a un nuevo cheque de estímulo económico que ya se encuentra oficialmente aprobado en un estado del país que ya se los voy a mencionar cuáles. Pero es muy importante aclarar que estos estados, como dije anteriormente, se están poniendo en los zapatos de la gente y están entendiendo que si el Congreso de los Estados Unidos no actúa, que si el gobierno federal de este país le importa poco el problema inflacionario que vive el país, pues estos gobernadores de algunos estados en los Estados Unidos han dicho nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestra gente. Según estimaciones del gobierno estatal que ya aprobó este nuevo cheque de estímulo económico, se estima que alrededor de 743 mil personas van a recibir hasta 750 dólares este mismo mes de octubre. No es un estímulo económico que va a llegar el mes que viene ni el año que viene. Este mismo mes de octubre, antes de que termine el mes, van a estar recibiendo los residentes de este estado este nuevo estímulo económico para ayudarlos simplemente a poder seguir flotando en medio de esta crisis. Si les gusta nuestro contenido no olviden por favor darle clic al botón de gracias que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. A principios de este año la gobernadora Katie Hobbs por el estado de Arizona firmó un presupuesto de 17 mil 800 millones de dólares que negoció con los líderes republicanos en el Congreso Estatal, pues en ese momento se aprobaron aproximadamente 260 millones de dólares como cheques de estímulo económico para los residentes del estado de Arizona durante todo el año que ya algunos de ellos han podido reclamar y algunos otros van a estar recibiendo este mismo mes de octubre. Durante este año han reclamado lo que ellos han calificado como el crédito fiscal existente del estado para dependientes y también han presentado o van a presentar una declaración de impuestos estatales sobre la renta, ya sea del año 2019, 2020 o 2021. Fíjense algo, lo que está haciendo el estado de Arizona, que por cierto ha sido uno de los estados que más ha ayudado a sus residentes, no solamente ahora en este momento, pero también desde el inicio de la pandemia, lo que está haciendo el estado de Arizona debería de ser replicado por el resto de estados del país, porque recuerden ustedes que el problema de la inflación no se vive solamente en Arizona. El problema de la inflación es un problema que afecta a todo el mundo por igual en los Estados Unidos. Los residentes de los 50 estados y territorios pertenecientes a este país continúan sufriendo ese grave problema que lamentablemente no ha podido ser resuelto ni por el gobierno federal de los Estados Unidos ni por la Reserva Federal, quien en definitiva es el encargado de poder resolver el grave problema inflacionario que vive el país. Si las familias tenían una obligación tributaria de al menos un dólar en cualquiera de estos años que mencionamos anteriormente, van a recibir un reembolso único por 250 dólares por cada niño de 17 años o menos en el año 2021 hasta un máximo de 750 dólares por familia. Aquellos con dependientes mayores son elegibles también para recibir un crédito de 100 dólares por cada uno hasta un máximo de 300 dólares por familia. Es muy importante para las personas y mis amigos que me escuchan en el estado de Arizona que entiendan que a ustedes les corresponde este dinero por ley. No es un favor que en este momento está haciendo la gobernadora del estado, aunque tenemos que reconocer que está haciendo un buen trabajo tratando de ayudar a la gente, pero esto les corresponde a ustedes por una ley estatal. Siempre me gusta decirle a estas personas consulten con su preparador de impuestos, consulten con su asesor financiero para que no vayan a perder la oportunidad de recibir este dinero que a ustedes les corresponde. Solo aquellos que tenían dependientes en el año 2021 son elegibles. Esto es muy importante que lo entiendan. Los nuevos padres del año 2022 lamentablemente no lo son. Y aquí también tenemos que aclarar lo siguiente. Yo no entiendo de verdad cuando hacen estas leyes en algunos estados e inclusive a nivel federal, por qué siempre dejan replegada a algunas personas. Es que acaso los que se han convertido a padres en el año 2022, ellos no sufren el problema de la inflación. ¿Por qué solamente toman en cuenta en el estado de Arizona los que eran padres para el año 2021? Es algo que lamentablemente no vamos a entender, pero quería aclararlo para que las personas que tuvieron hijos en el año 2022 entiendan que lamentablemente ellos no van a formar parte de esta ayuda. La legislación también excluye a quienes hicieron donaciones generosas durante ese año, lo que a menudo puede eliminar la obligación tributaria de alguien. Además, cualquier persona con un dependiente de cualquier edad califica para este estímulo económico que ha sido calificado en el estado de Arizona como reembolso de impuesto hasta por 100 dólares que podrán estar recibiendo también por esta ley que ya fue aprobada y que está siendo ejecutada en este momento en el estado de Arizona. Si alguien tuviera una pareja conviviente que no ganara dinero, el contribuyente incluso pudiera declararlo como dependiente y recibir un reembolso de hasta 100 dólares del estado. Es otra oportunidad también para aquella persona que tiene una pareja. La persona no trabaja, puede ser una novia o una esposa que declara un presupuesto en conjunto. Esta persona pudiera ser incluso pedida como o declarada, mejor dicho, en los impuestos como dependiente para que también el estado de Arizona pueda enviar cuanto antes este cheque que a ustedes les puede corresponder. El Departamento de Ingresos del estado de Arizona tenía como fecha límite el 15 de noviembre para emitir estos reembolsos o cheque de estímulos y comenzarán a emitirlos después del 30 de octubre, fecha en la cual comenzarán a salir los cheques por parte del Departamento de Ingresos del estado de Arizona y que estarán llegando a las cuentas bancarias si es posible. Ese mismo día a final de mes es la meta que se ha colocado el Departamento de Ingresos de Arizona. Por supuesto, si alguna persona no lo ha recibido, el departamento tiene una extensión o puede todavía seguir emitiendo cheques hasta el día 15 de noviembre. Por eso es muy importante, como dije anteriormente, consultar con su preparador de impuestos para que hagan las cosas correctamente y no dejen de recibir este dinero. Las personas que vivan en el estado de Arizona no necesitan hacer nada para recibir el reembolso. El estado va a distribuir estos cheques de manera automática, ya sea mediante depósito directo a sus cuentas bancarias o mediante cheque en papel enviado por correo. Según la información fiscal más reciente por parte del Departamento de Ingresos del estado de Arizona. Siempre me gusta también recordarle a la gente, revise muy bien la correspondencia. Hay personas que están acostumbradas siempre a recibir estos cheques de estímulo o reembolso en sus cuentas bancarias, pero no todo el tiempo ocurre lo mismo. Y puede ser que en este caso el Departamento de Ingresos del estado de Arizona le envíe un cheque en papel. Así que revise muy bien la correspondencia. No la vayan a confundir con algún tipo de correo basura que estamos acostumbrados a recibir diariamente. Revise muy bien la correspondencia. No vaya a ser que dentro de esos sobres venga el cheque de estímulo económico por parte del estado de Arizona. Amigos, información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.